Yo soy el oso Giraldo La vida de occidente y nos vamos a bailar Esta moto como es Ahí pueden ver muchachos, bien bacano Esa es mi silueta Ahí vemos como todo hombre de 40 años Bien gordito, será que si alcancemos Esta velocidad, vamos a ver señores Porque esto es una belleza Ahí podemos ver como va subiendo la moto 86 kilómetros por hora 85, 87, 88 Señores, esto es una bajadita Pues una bajadita suave, esto no es muy rápido Listo, igual vamos a 93 kilómetros Por hora y nos toca parar Porque por allí vamos a encontrar Un policía acostado, que es un policía acostado Para los que están acá en Colombia Un policía acostado lo va a separar a uno En seco, es como un resalto Que le pone a uno en el piso Esto es una zona escolar, por lo que hay que bajar La velocidad, listo, vamos a pasar al policía Ahí está el policía acostado, dice stop Y ahora sí vamos a comenzar otra vez Para adelante porque esta moto Vamos a sacarle el jugo Hoy, en este pedacito, listo Para que lo tengan en cuenta bueno Vamos a ver Hay mucho viento, señores Hay que poner cuidado Porque el celular de pronto me cae Y adiós, piojos Un celular muy caro 89, 90, 91, 92, 93, 97 Señores, vamos a toda Bueno, digamos que vamos progresivamente Listo, porque hay que tener cuidado 108, 109, 110 111 kilómetros por hora 112, señores Y esto sigue para adelante Pero hay un problema Me toca parar Porque esta es la cámara de fotodetección Eso que nos demuestra Que esta moto Alcanza más de 112 kilómetros por hora Listo Para que lo tengan en cuenta Soy el oso Giraldo Síganme Nos vemos Y mucha buena suerte Ay, ay, ay No pasa conmigo Ay, ay, ay